pero es que está hermoso habla de que hoy es un nuevo día voy a poner un cachito voy a poner un pedacito para inspirarnos y con esto arrancar y escuchar a Leti voy a poner un pedacito chiquito porque hoy es un nuevo día ya está Maru buenos días este es un nuevo día esta es la canción que canto cada mañana al despertar para agradecerle al Señor la gentileza de un nuevo día es decir de una nueva oportunidad porque siempre se puede empezar de nuevo en una eternidad siempre se puede empezar de nuevo y esto es tan cierto como que el paraíso no está perdido sino olvidado este es un nuevo día para empezar de nuevo para buscar al ángel que me crecen los sueños para cantar para reír para volver a ser feliz para cantar para reír para volver a ser feliz listo con esto y van a ver lo que sigue esta música y ahora la voz la palabra de Leti Valencia llegando de Panamá Leti ahora sí arranca con todo hola hola a todas a todos muy buenos días ¿cómo están? pues yo estoy muy contenta puedo decir que he cumplido le he cumplido sueños a aquella niña eso es lo que puedo decir de hecho este gracias al viaje tuvimos varias conversaciones con otras personas tanto de otros países como de otros estados ¿cómo trabajas tú? ¿qué haces? ¿qué es lo que te ha hecho crecer? creo que fue lo más lo más bonito del viaje el poder compartir con otras personas entonces yo yo bueno no fui tan sociable como me hubiera gustado aprovechar más mi tiempo sin embargo las personas con las que conviví con las que pude platicar o sea aprendí muchísimo de ellas hay hay personas que bueno cuando premiaron este nosotros tenemos la limitante de que no le voy a decir a él porque es un chico no le voy a decir a él porque es hombre no lo voy a decir pero yo digo yo incluso en mi publicación en vivo cuando hicieron una premiación digo y dicen que el negocio es para solo para mujeres cuando el mayor reclutador grupal no fue individual fue un hombre y saben con qué recluta con sistema no beige entonces decimos ay es que esto no es para para hombres no es o sea nosotros tenemos las limitantes pero acá acá es donde tenemos las limitantes entonces fueron muchas cosas que yo vi y si me dejaron así como que tienes que hacer algo muy grande ¿por qué? porque si otras personas lo están haciendo ¿por qué tú no? ¿y por qué no puedes levantar un equipo aquí? ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? bueno fueron tantas tantas cosas unas chicas de Colombia que estaban comentando este cómo trabajan ellas o sea es sorprendente es sorprendente el trabajo que hacen y nosotras nos enfocamos tanto en querer saber todo para poder salir a decirlo a la calle o compartirlo y ellos no ellos dicen esta es una oportunidad que va a cambiar cómo quieres ver a tus hijos en unos años cómo quieres ver a tu familia cómo quieres tener tu casa cómo quieres tener esto esta es una oportunidad lo tomas o lo dejas y con lo que sigue y nosotros es mira que es que esto es bueno o sea le damos muchas vueltas a algo que es o sea que es una oportunidad nosotros sabemos que es una excelente oportunidad una gran oportunidad y y algo que me queda claro es que muchos lo vamos a ver muchos vamos a ver la oportunidad pero muchos ojos no lo van a ver y muchos oídos no van a estar listos para verlos entonces no enfrascarnos en aquellas personas que no están listas para verlos ni para escucharlos porque nosotros qué queremos hacer ayudar a nuestra familia a nuestros amigos a nuestros conocidos cuando hay más gente allá afuera que necesita escuchar de esta oportunidad de verdad de verdad nosotros queremos enfrascarnos es que mi tía no quiere es que ya le dije a mi mamá ya le dije a mi hermano y y pues ahí no está o sea ahí no está el negocio el negocio está afuera con desconocidos el negocio está en la calle con desconocidos de verdad que yo yo me sorprendí y pues todo lo que viví fue una experiencia de verdad maravillosa el día que llegué aquí bueno o sea todo fue el día en que despegó el vuelo yo les compartí me pude conectar todavía porque estábamos a punto de despegar me pude conectar o sea yo no cabía de la emoción ¿por qué? porque nunca pensé volar en avión nunca pensé volar a otro país y y pues era un sueño que le estaba cumpliendo a esa niña que en algún momento lo soñó pero no lo visualicé ¿saben en qué momento yo me creí el viaje cuando estaba despegando el avión? ¿por qué? porque yo veía los correos bueno dos días antes todavía vi los correos vi vi este dije no me han mandado nada no sé cuál es el vuelo no sé cuál es mi boleto o sea son cosas que pues digo desconozco ¿no? pero ya nos fuimos bien temprano bien desvelada llegué allá este no sabía dónde estaba la puerta sí la ubiqué pero no ubiqué dónde estaba el módulo intentaron ayudarme no me supieron decir pregunté por el grupo de whatsapp ya nadie estaba conectado como ya la mayoría había llegado o sea llegaron y ya se relajaron se desconectaron dos que tres me dicen no busca en tal lado y ya fui y ya busqué y otra chica con ella justamente le hicimos amistades de Mérida me contó cómo creció y yo dije wow o sea no una de las experiencias muy bonitas porque creció por su misma como digo por ella siendo el producto del producto así tal cual ella creció bueno más adelante les cuento esa parte entonces este ella decía no yo estoy acá en terminal 1 y dice yo les mandé mensaje nada más para que no me dejaran porque para que supieran que todavía había alguien por acá llegamos juntas y y ya después este yo todavía estaba así como acelerada no o sea del tiempo acelerada y todo y ya dijeron no pues ya fórmense los que van en el vuelo tal el grupo no sé qué ya nos formamos nos metimos que no entendimos porque íbamos todos hechos bolas no íbamos en los grupos como nos dijeron hasta que nos sentamos y ya después dije ah ya son a las 9 y vi el vi la notificación dice Pamela está transmitiendo en vivo en facebook y dije o sea como como este comparto mi emoción no y me conecté por por zoom entonces este cuando ya se comenzó comenzó a despegar el avión fue cuando yo me la creí así se los digo fue cuando yo me la creí que ya estaba ya me había ganado el viaje porque a veces este caemos tanto en que en que no creemos que nos puedan pasar cosas buenas en que no creemos que nos pueda podamos merecer lo que nos hemos ganado no creemos que nos podamos merecer premios viajes dinero y a veces esa es nuestra limitante que tanto no creemos que no hacemos lo posible porque se haga digo yo por ejemplo o sea desde que supe que me gané el viaje a mí me llegó un correo que había un tanto de morosidad en mi red afortunadamente y yo lo digo así afortunadamente yo no vi ese correo chicas yo no vi ese correo cuando fue en noviembre me avisaron como se van a spam me avisaron en tu red bueno tienes un boleto pero corres el riesgo de no tenerlo porque tienes tanta morosidad en tu red yo ya venía cuidando esa parte de la morosidad pero en esa semana yo no me metí al correo o sea yo no lo vi no lo vi si yo lo hubiera visto hubiera sido una limitante para mí y que me hubiera dicho saben que ya no me lo gané ya que quede así como está pero como no me enteré o sea a veces hasta es bueno no saber tantas cosas como no me enteré yo estuve detrás de la gente sabe que necesito que pague se pidieron les falta tanto les falta tanto en una semana mi morosidad se fue así o sea desapareció cuando me llegó el correo de que tenía que hacerlo del pasaporte también lo vi así como que dije bueno lo hago además es hasta marzo y después me dijeron tiene que subirlo el 23 de diciembre o el 17 de diciembre o algo así yo dije no que tengo que hacer busqué la manera de que se dieran las cosas ¿por qué? porque igual me pude haber quedado bueno estoy ya una semana ya no puedo hacer nada con el pasaporte de hecho te mandé mensaje Pame oye que puedo hacer este que me dijiste pues busca la solución y haz que suceda yo dije si es cierto o sea tengo que hacer que suceda llamé a la ciudad de México es allá donde me dieron la cita y allá me entregaron el pasaporte el mismo día a diferencia de aquí en Atlacomulco me la iban a entregar hasta mediados y finales de enero entonces fui haciendo las cosas que sucedieran entonces de ahí dije yo si yo me hubiera enterado que tenía morosidad les apuesto que me hubiera ido para abajo y me hubiera dicho ay no ya no se hizo eso si me hubiera enterado que tenía tiempo da igual a lo mejor ay sacó mi cita no sé entonces lo que nos falta es accionar hacer lo que tenemos que hacer es hacer y qué hacer pues lo que tenemos lo que sabemos en este caso en este negocio que tenemos que hacer prospectar reclutar y eso es lo que tenemos que hacer con qué se va a reclutar la gente con lo que quiera la gente yo por ejemplo trabajo wellness pero si la gente no tiene la confianza de comerse un omega de tomarse una malteada pues no podemos nosotros meternos a su cabeza y decirle mira es que ah bueno ok comienza con tu sistema facial comienza con tus productos de uso diario tenemos o sea la gama de productos que tenemos es para que pueda empezar cualquier persona yo que me dedico a wellness quisiera que se metieran a wellness verdad pero no es así o sea como dicen cada cabeza es un mundo cada persona es diferente cada persona ha tenido experiencias diferentes a lo mejor dices que alguna vez tome un producto y si me va a salir igual y que no sé qué ok no me pruebes eso prueba la pasta de dientes prueba el shampoo prueba el este te gusta maquillarte prueba con maquillarte ok aunque sea cuida tus pies con los productos que tenemos para los pies se te cae el cabello con el producto para el cabello shampoo este para la caspa o sea tenemos de verdad un producto para cada persona para todos y yo siempre les digo si no me lo compras a mí tú de todos modos ya lo vas a comprar a un centro comercial entonces pues yo súper encantada si me me encantó el viaje les digo fue un sueño que a lo mejor lo como tal fue un sueño no lo visualicé el tal el vivirlo en algún momento pero fue es un sueño que si lo tenía si lo tenía me gustaría viajar me gustaría en avión me gustaría ir a la playa me gustaría este convivir con personas que pues ya tienen otro nivel otra forma de ver el negocio otra forma de ver la vida otra forma de de concebir pues la los momentos que están viviendo y pues fue fue muy nutrido todo fue muy nutrido porque les decía nos encontramos bueno yo tuve la fortuna de encontrarme a esta chica que me contaba yo como crecí dice o sea es sorprendente dice porque yo invité a mi amiga al reto cuando estaba Hugo Palafox dice yo invité al reto ella lo hizo tal cual yo era talla 13 y dije ay muy bien amiga vas muy bien ya bajaste de pedo dice y ella dice yo seguía igual y invité a otra amiga y ella siguieron tal cual y yo pues no cuando ella se propuso ella no le cuenta dice yo me propuse un primero de enero comenzar a hacer al mes yo vi resultados y con eso ella subió a oro entonces dice pues yo solo con soy producto del producto y no hay más entonces la verdad es un testimonio y yo la tengo ahorita de amiga es de Mérida y me dice te espero allá en Mérida entonces estamos ahí conectadas pero me sorprende el que a veces queramos nosotros saber cada cosa de cada producto pero ni nosotros mismas probamos qué resultados nos da en nosotros mismos entonces el mejor testimonio el la mejor recomendación es pruébalo en ti pruébalo en ti y cuando tú lo pruebes yo me he dado cuenta por ejemplo cuando voy con mi catálogo cuando voy ah no que crees que este huevito este te sale muy bueno este cuando nosotros hacemos es como los comerciales no en televisión como lo vemos lo vemos lo vemos lo vemos es el que compramos entonces cuando vemos un producto mira este te sale buenísimo y cuando le sigues mencionando a la persona tal vez es venta es que estos productos mira este te sale para eso te sirve para eso y que dicen al final ay tráeme uno porque nosotras hicimos el enfoque en ese producto y no le y no le dijimos mira contiene esto contiene el otro contiene no a mí me funcionó para esto a mí me funcionó los testimonios la experiencia es lo que es lo que hace que la gente adquiera ese producto entonces nosotros sabemos que es buenísimo pero si le decimos de los ingredientes la gente es como que pues muchas palabras técnicas pero no te entendí nada en cambio decimos me funcionó para una quemadura que crees que tenía un granito que crees que me picó un mosco que crees que este me salió una ronchita y me la puse a los tres días y mira te enseño unas fotos de una chica que se lo puso así ay pues tráeme uno entonces así con cualquiera de nuestros productos es excelente así sea un rímel mira este yo a mí las pestañas nunca se me quedan así enchinadas pero con este si se me quedan y mira porque está de otra esa prueba de agua tú cual usas entre la plática no pues tráeme ese que me dijiste es así como como funciona ¿no? entonces este pues de verdad de verdad que la experiencia que se vivió yo en los videos que les transmitía en vivo muchos de mis conocidos me comentaron o le ponían like y y yo les comentaba no es porque yo diga miren estoy aquí estoy en la playa estoy en en un hotel que nos trataron súper bien comida había de todo el clima padrísimo o sea a mí me encanta el clima templadito caliente o sea me encanta lamentablemente aquí en Atlacomulco es frío pero no yo encantada me decía mi esposo y ya cuando vuelvas este le dije yo podría acostumbrarme a estar aquí porque él sabe que me encanta ese clima y y pues bien súper bien pero yo les digo no es porque les diga miren dónde estoy sino que miren dónde pueden estar ustedes también ese fue más que mi tanto mostrarles el la habitación mostrarles la vista la playa la comida la fiesta porque bailé muchísimo todo el convivio conocer a otras personas no es para que digan o para decirles miren dónde estoy y yo dónde estoy sino miren dónde pueden estar ustedes miren el estilo de vida que ustedes pueden tener solo con comprar su membresía y ustedes eligen solo ahorras solo consumes o haces realmente el negocio que te va a cambiar la vida y yo me puedo seguir hablando hablando pero pues muy feliz muy contenta ay Leti no nos prendes la mecha nos incendias el alma aquí te escribió Claudia Leti te lo ganaste por todo tu esfuerzo muchas veces no solo es el conocer sino el entusiasmo que le pones a las cosas muchas felicidades un abrazo bien te lo escribe y te da abrazos Claudia Dimas ahí está ah sí tuve el honor de conocerlas también sí nos vimos y nos dimos un gran abrazo porque me dice ay tú eres la famosa Claudia Dimas le digo ¿cuál famosa? pero aquí estoy nos abrazamos mucho qué padrísimo cuando es de carne y hueso que así la has venido conociendo en Facebook en Zoom en Whatsapp y que dices ay sí Claudia Dimas cuando arrancaste el reto wellness y cuando hiciste la tómbola y cuando te ganaste el reto wellness y cuando ay no es Claudia Dimas no y quiero decirles que Leti ya nos dejaste picadas con tu amiga de Mérida consigue que esté aquí invítala invítala de lunes a viernes dile a las 9 de la mañana qué día nos compartes dile a tu amiga de Mérida ¿cómo se llama Leti? cer cerró tu micro Leti Rosana Rosana dile a Rosana ay les platiqué de ti y ya Pamela dijo ay queremos escucharla a ver cómo anda su agenda puede ser el lunes a las 9 el martes a las 9 dile que es así en confianza que somos un grupo describe aquí Diana Díaz tienes toda la razón a veces nos cuesta reclutar porque nosotros mismos no conocemos los productos que vendemos me has dado muchas ideas te dice Dianita Diana Díaz híjole pues es que es ese entusiasmo es ese ser producto del producto aquí te dice Perlita muchas felicidades de ti me encantó saludarte en Panamá eres muy linda ay ay qué qué gusto qué gusto que ahí estuvieron juntas familia Oriflame y que se abrazaron y se conocieron y nosotros no nos podemos quedar atrás Maru Sveidi Francisca me hablo a mí misma Pamela Silvia Rojas Marina Rosas ay Jenny Yesenia tú sí estuviste Karin Karin no hay que viajar hay que ganarnos el siguiente sí hay que viajar porque hay una vez que te das cuenta de eso que ahorita nos recuerda con tanto entusiasmo Leti dices no me puedo perder otro viaje o sea viajar con Oriflame es otro boleto sabes que como bien lo dijiste Leti como reina el Westin o sea el hotel Leti donde te hospedaste o sea no es cualquier hotelucho o sea es un hotelazazo seis estrellas o sea todas las albercas todas las piscinas los restaurantes todo incluido ¿qué te servías Leti? a ver saboreanos el desayuno bajabas y veías todas esas opciones ¿qué hacías? ¿cuál güey? en esos días desatados yo mira soy de las que me repito me encanta como preparan la avena en esos hoteles y yo me repito avena con ciruela pasta lo que no lo que es puro azúcar azúcar me vale cacahuate yo cuando viajo con Oriflame me atasco me atasco y bailo bailo como tú también Leti yo digo aquí lo quemo pero a ver platícanos ¿tú qué te servía? saboreanos saboreanos pues como era buffet la verdad había muchísimo muchísimo de dónde elegir o sea había fruta picada muchísima fruta picada había este comida pues había pollo carne de puerco había había omelette de muchas había de champiñones de chile morrón de que era con cilantro que era con no sé qué otras especies no pero había muchísimos de omelette había rosa la no sé qué espagueti a la no sé qué más tantas cosas y postres había también muchísimos postres yo la verdad antes antes de conocer wellness antes de conocer este pues wellness yo comía muchísimo muchísimo comía pero ahorita mi cuerpo ya no tolera comer tanto o sea es algo que también nosotros debemos de ser conscientes ¿no? porque yo yo sabía y yo sé que si yo me paso de comer no pues no puedo dormir y al otro día se me suelta el estómago entonces dije no puedo abusar de aunque sé que hay muchísima comida o sea no puedo abusar de mi cuerpo entonces me servía un poquito de esto un poquito de otro aunque sí me sentía llena pero tres horas cuatro horas de bailar con eso sí es cierto Lesslie ya ya es otra cosa o sea ya disfrutas pero ya como que tenemos alerta el foco de suficiente la saciedad está ya funcionando aquí te dice María Eugenia Pérez Leti felicidades bien merecido tu entusiasmo contagia me encanta como platicas yo seguro me reclutaría contigo que padre me da gusto tu éxito sigue adelante te dice Maru Pérez ay es que nos está reclutando otra vez a todas Leti nos está reclutando mira o sea ahorita es como este cuete encendido para esas llamadas para esas personas que 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 hoy te estamos pensando es que nomás que he querido llegarle por wellness es cierto lo que dijo Leti hay que preguntarle y preguntarle para ver si a lo mejor es por facial y un sistema no beige o a lo mejor es por higiene o a lo mejor fragancias ay es el último día para que los nuevos la Gigi Gold la aprovechen gratis o sea nos estás diciendo como dice Dianita como si como si como fregados no o sea el entusiasmo lo traes tú las personas podrán estar dudosas miedosas temerosas pero tú le vas sacando le vas sacando le vas sacando por donde hasta que le brille el ojo dices ay ay ya le agarré por donde con esta mujer o con este hombre no ay Leti que bárbara pues Leti consíguenos a tu amiga de Mérida Rosa dijiste si Rosana Rosana no de verdad es una chica que yo me sorprendí digo hubo muchas con muchas pláticas un chico que nos decía no pues es que yo trabajaba dentro de Oriframe yo era parte de la nómina pero vi que ganaban acá sus cheques y dije ¿cómo me voy a perder de estos cheques? yo trabajando adentro y él él andaba así bien sencillito o sea con una playerita una mochilita y yo dije bueno cuando estábamos escuchándolos ahí dice yo me salgo a reclutar y todo y yo órale ¿por qué? porque él vio desde adentro estando en otro en otro en otro círculo ¿no? entonces vio cómo se ganaba y dijo ¿saben qué? bye yo me voy del otro lado no voy a desperdiciar mi vida mi tiempo y despreciar esos cheques y bonos que se ganan él es de México otra chica me decía yo trabajé muchísimos años para la marca de la de la hojita que está así donde invierten muchísimo la hojita verde de nutrición trabajó muchos años dice yo de tanta presión se me caía el cabello dice ¿saben por qué yo conocí Oriflame y por qué le dije sí? porque una semana me bastó para probar la vitamina para cabello y uñas y dejó de caberse el cabello ella nos decía en un mes yo vendí 100 vitaminas de estas porque a mí me dio resultados yo comencé a compartirlos en un mes yo vendí 100 vitaminas de estas y de ahí ella comenzó a crecer o sea puede ser que sea con un producto puede ser que sea con muchos productos o sea no importa nos contaba una chica de Colombia dice ¿saben qué? o sea ¿yo qué les digo? o sea esta es una oportunidad para ti ¿cómo quieres ver a tu familia? ¿cómo quieres ver? a mi esposo yo ya le dije ¿sabes qué? bueno tienen un modito de hablar la verdad a mí me encanta este yo le dije ¿usted quiere irse a trabajar? ¿usted quiere ir a su bril? váyase pero sabe que aquí tenemos un negocio muy bueno ¿usted quiere que yo ya no salga a prospectar? que yo me ponga a hacer la comida porque usted no me quiere ayudar pero manténgame como me mantiene y su esposo y su esposo se fue a buscar trabajo una semana y dijo no le voy a ayudar a usted aquí a hacer el trabajo porque allá afuera está muy difícil o sea son son cosas que pues uno dice ¿cómo ellas han estado trabajando? no nada más el negocio sino cómo han llevado a su familia a involucrarse al negocio y dice yo ya tengo muchas familias que entre esposo y esposa ya le ayudan y se ayudan al quehacer y se ayudan a trabajar y están ganando bien entonces eso es lo que han visto las demás familias y por eso entran al negocio porque ya no nada más es un negocio de dinero sino es un negocio integral en donde toda la familia participa en donde hay un crecimiento familiar en donde hay una convivencia familiar o sea es tan 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 bonito toda esa parte este otra chica me contaba ¿sabes qué? este pues yo lo que hago es hacer salir a prospectar y con desconocidos este ¿cómo le hacemos? pues yo recluto por redes o sea de todas formas tenemos la posibilidad de o sea tenemos un infinidad de 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 pasos a seguir para llegar al mismo objetivo pero como nos lo recalcaban allá ¿cuál es tu sueño? o sea ese no deja de quitarse en el de del renglón de de nuestros nuestros escritos de nuestro plan ¿cuál es tu sueño? ¿qué es lo que tienes que lograr? ¿o qué es lo que quieres lograr? y por eso tienes que hacerlo todos los días y pues la verdad convivir con personas de otros estados de otros países o sea fue estupendo fue genial fue maravilloso fue sorprendente y fue de mucho aprendizaje y pues no no faltaba más con Perla o sea yo la admiro muchísimo a Perla tuve el honor de conocerla a este a Claudia Dimas a muchas otras personas que saludé a lo mejor no recuerdo el nombre a lo mejor pero me queda en mi memoria un momento de convivencia un momento de que pudimos estar allá más de doscientas personas que que si pudimos lograr ese ese viaje o sea por qué no pueden lograr las otras diez mil o más claro que sí claro que sí mira aquí te escribe Sveidy y también de Anita Sveidy muchas felicidades de ti hermosa por compartirnos tu emoción y entusiasmo me prende la chispa felicidades nuevamente y Diana Díaz te escribe a mí me impresionó justamente como en dos meses cambié toda mi cosmetiquera por productos Oriflame yo soy maquillista y había probado de varias marcas tenía productos de diferentes marcas porque no todos me gustaban y todo lo que voy probando de Oriflame me encanta gracias de Anita ay no bueno pues ya ya nos recordó como Leti ya nos encendió y además Leti ya nos dijiste que si vas a conectar a tu amiga de Mérida Rosana y si tienes el contacto del chavo del chavo que se ganó mejor reclutador y además recluta con Ovech wow tenerlo aquí en SpaceX investiga o tú Claudia o tú Perlita o a lo mejor Jenny Yesenia que está aquí también viajó pero busquen a ver no entre tú sabes tú sabes tú sabes a ver si alguien porque estaría increíble escucharlo o sea todo esto que nos dices oye el chavo hombre cuántas veces aquí está como dice Leti ¿no? aquí está y el hombre con Ovech el mejor reclutador imagínate eso no 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 todo está aquí todo está aquí crea en ti crea en ti y aviéntate con todo aviéntate ámate pues voy a cerrar esto dando gracias a Leti y poniendo un minutito otra vez un minutito este nuevo comienzo ¿estás de acuerdo? Leti muchísimas gracias muchísimas gracias nos dejas el alma enchinada de alegría y y si todos están de acuerdo todos los que están aquí pongo un minutito esta música ¿está bien? va Leti te queremos muchas felicidades y muchas gracias felicidades por tu cumple Pame yo también estoy por cumplir en este mes ¡ah! ¡somos pisis! ¡híjala! pues muchas felicidades anticipadas y aquí va para ti Leti y para todos SpaceX esta es la canción que canto cada mañana al despertar para agradecerle al Señor la gentileza de un nuevo día es decir de una nueva oportunidad porque siempre se puede empezar de nuevo en una eternidad siempre se puede empezar de nuevo y esto es tan cierto como que el paraíso no está perdido sino olvidado este es un nuevo día para empezar de nuevo para buscar al ángel que me crecen los sueños para cantar para reír para volver a ser feliz para cantar para reír para volver a ser feliz aquí quedamos aquí quedamos quien la quiera completita se las mando espero que no nos bajen esto de YouTube así rapidito un abrazote nos paramos nos paramos y ahora gracias Oriflame México número uno con esta gratis gracias Leti gracias buen presierre nos vemos el lunes Leti me whatsappeo si conseguiste a Rosa o ustedes al Chavo tantas historias a seguirnos contagiando un abrazote gracias gracias Leti muchas gracias bendecido día bendecido día